Música Pasamos ya al ámbito deportivo en nuestra ciudad, hoy hablamos de ciclismo y es que el arnedano Valentín Ballesteros se ha proclamado recientemente campeón del Open Nacional Cofidis 2021 en la categoría Master 60. Ballesteros consiguió subirse a lo más alto del pódium en las cuatro citas que componen esta destacada prueba. Todo un reto del que este ciclista está especialmente orgulloso. Es por ello que hemos querido estar con él para que nos cuente cómo ha vivido esta experiencia. Cuéntanos, Balvanera Sanz. Esta mañana nos hemos acercado hasta el Parque del Zidacos donde nos esperaba Valentín Ballesteros, más conocido como Tinín, que recién llegado desde la isla de Mallorca, donde recientemente se ha proclamado campeón del Open XCO de España Cofidis 2021. Todavía saboreando esa victoria de este importante reto, hemos querido estar con él y que nos cuente un poquito cómo ha vivido esta experiencia. El Open de España XCO realmente consiste en circuitos circulares cercanos a una población que se le dan varias vueltas. Normalmente estos circuitos suelen ser muy técnicos, tanto física como técnicamente, y en los que participamos todas las categorías, categorías desde cadetes hasta Master 60, que sería mi categoría, pasando también por élites, que serían los profesionales, tanto en féminas como en masculinos. Entonces, este Open de España consta de cuatro pruebas. La primera fue en Valladolid, la segunda fue en Sabiñánigo, la tercera fue en la Sierra de Gredos, en Candeleda, y la cuarta y última, un poco ya más exótica para nosotros, entre comillas, en Cala Rajada, en Mallorca, en Islas de Mallorca. ¿Con qué diferentes escenarios, diferentes tipos de circuitos, con cuál de ellos te quedas o en cuál te has sentido más cómodo? Bueno, hubo un circuito muy bien ejecutado, con muchas particularidades muy bonitas, tanto en subida como en bajada, tanto en Rocarden como en saltos, etc. El circuito de Candeleda, para mí, fue el circuito más bonito y más trabajado de todos ellos. Bueno, decir también que el circuito de Sabiñánigo también está trabajado, pero bueno, el de Candeleda estaba muy bien. El circuito, por ejemplo, de Cala Rajada, este último, pues fue en un arrecife, en torno al faro de Cala Rajada. Son terrenos con mucha piedra, muy complicados, pero bueno, hay que adaptarse a todo lo que hay y disfrutar de todos ellos. ¿Cada año se van cambiando los escenarios o siempre son los mismos lugares donde se celebran las pruebas? Ajá. Como tiene un costo un poquito elevado, pues las poblaciones van cambiando un poquitín, van alternando, alguna repite, pero bueno, a nosotros no nos da igual, ¿no? Nos preparan un circuito atractivo, vamos a esa población, hacemos el espectáculo, disfrutamos nosotros y ya está. Hay que decir que ha sido campeón en cada una de estas cuatro pruebas. Entonces, independientemente, como hablábamos de la categoría que sea, ser campeón de cuatro pruebas y de un Open de España no es nada fácil y no se hace todos los días. Imagino que orgulloso del reto conseguido, ¿no? Sí, sí. Esto, a la definitiva, es el resultado de disfrutar del deporte que te gusta. Disfrutas, lo haces a gusto, lo haces constante y los resultados vienen, vienen por sí solos. Viene el que tenga que venir. O sea, yo estaría tan contento haciendo primero como haciendo de otro puesto. Siempre un poquito más contento, lógicamente, obteniendo mejores resultados. Y nuestra categoría también es un éxito también. Yo siempre quiero dejar esa valoración porque en cierta edad ya en circuitos de este tipo, tan técnicos, tan complicados, hacia arriba y hacia abajo, para ciertas edades ya es un poquito complicado. ¿Cuánto tiempo llevas participando en este tipo de pruebas? ¿O es la primera vez que participas en este Open? No, en el Open de España he participado en alguna prueba, en algún año, en alguna prueba que me ha tocado cerca, he participado y ya está. Realmente practicando ahora en las pruebas de XGO, compitiendo, llevo cinco o seis años nada más. Ahora, cuando ya te has liberado de temas familiares, de temas de trabajo, de todo esto, pues ya estás un poco más liberado y ya te puedes dedicar un poquito más. ¿Y cómo te preparas, Valentín? Bueno, pues saliendo, disfrutando con los amigos, un poquito apretando en un sitio, entrenando otros días. Bueno, la preparación es la constancia. ¿Cuántas horas le dedicas más o menos a la bicicleta en tu día a día? Nosotros el cálculo lo echamos más por semanas muchas veces. Entonces, pueden ser semanas de 12, 14, 18, 18 horas, no sé, pero de bicicleta, tanto de montaña como de carretera, alternando un poco, porque las dos son atractivas y con las dos compagino muy bien. Imagino que la pandemia también habrá hecho mella o también se habrá notado en este tipo de pruebas. ¿Cuál ha sido el nivel de los participantes? ¿Se ha notado con respecto a otros años o ha habido un buen nivel? No, la gente al revés, como veníamos del año pasado de lo que sufrimos, este año la gente tenía muchas ganas de salir. Ya empezamos con la primera prueba de Valladolid y hubo una masificación exagerada, casi hasta exagerada, se controló muy bien el tema, se pusieron geles, mascarilla, todo lo que se pudo hacer, pero se empezó con mucha fuerza. Y luego ya el Open ha seguido igual con fuerza. Lo que pasa es que ya va entrando el buen tiempo, va viviendo más competiciones y la gente se va repartiendo un poco. Y a lo mejor personas que no han entrado en los puestos que ellos pensaban, pues se dedican a otros Open o otras cositas. ¿Nuestro entorno es un buen entorno para practicar BTT? ¿Lo mismo para prepararte para este tipo de pruebas como para el aficionado en general que quiera dedicarse o que quiera tener este hobby? No tenemos por qué tener envidia de ninguna localidad, de ninguna zona en absoluto. Tenemos yo para mí la mejor zona de España. Otros a lo mejor ven lo de fuera a lo mejor. Lo mejorcito lo tenemos aquí. Tenemos unas fiestas muy buenas, tenemos Peña y Sasa, tenemos Gatún, tenemos la zona de Carbonero aquí atrás, con muchas sendas. Lo tenemos de maravilla. Y carreteras para practicar ciclismo de carretera, pues con muy poco tránsito de circulación, que igualmente podemos disfrutar un montón. Con lo cual no hace falta irse a otros sitios para disfrutar de este deporte. ¿Qué te aporta Valentín este tipo de experiencias? Por ejemplo, el haber participado en este tipo de competiciones ya a nivel nacional, que requieren mayores desplazamientos, personalmente y deportivamente, ¿con qué te quedas de ello? Bueno, yo me quedo primero con que me encanta el ciclismo. Al encantarme el ciclismo y salir a localidades que conoces por primera vez, pues la curiosidad de conocer lo nuevo, ¿no? El ambiente que conlleva este tipo de pruebas, que normalmente, aunque seamos 500 o 1000 participantes, pero normalmente es un ciclo cerrado, ¿no?, de personas en las que nos llevamos muy bien, sabemos cómo andamos, sabemos cómo disfrutamos, conocemos a las personas, comemos juntos, alternamos... La definitiva es un conjunto de cosas, ¿no?, de situaciones, aparte del deporte en sí. ¿Qué te ha dicho la familia, los amigos de este premio? ¡Ay, qué canso! ¡Otro más! Bueno, pues ellos disfrutan, ellos saben que yo voy y disfruto por ahí, pues están contentos. ¿Y ahora qué tenemos por delante? ¿Algún próximo reto, alguna próxima...? Terminaremos dentro de los fines de semana el Open Super Prestigio, que es el que corresponde a Arnedo, termina en Estella, terminaremos ahí y dentro de cuatro semanas, desde hoy, pues tenemos ya el Campeonato de España de XCO de un solo día, en Sabiñanigo, al que, bueno, participaremos. A un poquito más de largo plazo y tomado como vacaciones, iremos a los Alpes a correr el Mundial de XCO también. Nosotros ya, ya a nuestra edad, no puedes pretender ganar y ganar y ganar, eso es un resultado. de lo que estás haciendo. Lo que buscas, pues es divertirte, pasártelo bien, conocer gente, conocer lugares, viajar, bueno, un poco de todo eso. Valentín, te seguiremos en cada uno de esos proyectos deportivos. Te damos la enhorabuena, por lo supuesto, por los retos conseguidos. Y, bueno, pues un mensaje, si quieres, a todos los amantes de este deporte, pues después de este premio, que, como decimos, no es nada fácil conseguirlo. Ya veis, la edad no tiene nada que ver, ¿no? La edad es el sumar de la vida, simplemente en cada momento de la vida hay que saber disfrutar, cada uno en un deporte, habrá gente que le guste el ciclismo, otros que le guste el fútbol, otros que le guste correr, pero la palabra fundamental siempre es disfrutar. Y si uno disfruta, hará las cosas bien y se alargará en la edad, claro.